Por ser Día de las Madres, estamos pensando no solamente en la mujer embarazada, sino en todas las mujeres. Entonces, a partir del día 1 de mayo al 31 de mayo, en el caso de las mujeres embarazadas que acudan a la institución, van a entrar en una tómbola o en una rifa. Todas las mujeres que vengan a su control prenatal con nuestros ginecólogos van a entrar a una participación donde ellas al finalizar van a obtener un premio. ¿Cuál es el premio en este caso? Una, va a ser ya sea cesárea o parto, completamente gratuito por la institución. Dos, en este caso con todo su control prenatal. Tres, con todos sus laboratorios. Cuatro, en este caso también agregamos todo lo que es el tamiz metabólico y auditivo para el bebé. Esto va a ser completamente gratuito, aquella fortuna es que lo gane. Pero no solamente va a ser un premio, vamos a dar tres premios más. Los otros dos, más adelante les vamos a dar a conocer en nuestra página de Facebook. Pero, como les comentaba, no solamente la mujer embarazada. Yo siempre he estado en pro de la prevención. Entonces, aquellas mujeres también que vengan en este mes de mayo, entre 40 y 70 años, que vengan a hacerse su mastografía, ¿sí? ¿Saben qué? Traigan a su compañera, traigan a su amiga, traigan a su vecina, a su mamá, a su tía. Si yo vengo, su acompañante va a ser completamente gratuito. En este caso, ¿qué queremos hacer? Que entre más mujeres acudan a prevenir, en este caso, para poder evitar ese tipo de enfermedades que viene siendo el cáncer de mamá. Entonces, aquella mujer que acuda, su compañante va a ser completamente gratuito en la mastografía. Gracias.